Te hacen bailar, te hacen gozar Los muchachos de la manga típica Sociedad Andina de Cajamarca Con más alegría, con más sabor, para ti mi amor Dos amores detenidos, pero nadie es como tú Dos amores detenidos, pero nadie es como tú Dos amores detenidos, pero nadie es como tú Audio y video habrán cercado desde Torochuco Para todos ustedes, tu sociedad Andina de Cajamarca Para los amigos de Llanacancha Vamos a los 15 por 8 Y la gente buena de Higatambo Así es el Nordin Sauseto Lástima que tienes dueño, pero así te quiero yo Lástima que tienes dueño, pero así te quiero yo Yo te quiero más que dueño, y nunca te dejaré Yo te quiero más que dueño, y nunca te dejaré Lástima que tienes dueño, pero así te quiero yo Lástima que tienes dueño, pero así te quiero yo Yo te quiero más que dueño, y nunca te dejaré Yo te quiero más que dueño, y nunca te dejaré Qué bonito que la vida cuando se sabe amar No cuando llame el secreto es difícil de olvidar Qué bonito que la vida cuando se sabe amar No cuando llame el secreto es difícil de olvidar Qué bonito que la vida cuando se sabe amar No cuando llame el secreto es difícil de olvidar Qué bonito que la vida cuando se sabe amar No cuando llame el secreto es difícil de olvidar Audio y video habrán cercado a Buenos Aires Con la sociedad bandida de la comunidad Qué bonito baila Alberto Herrera y familia Así, así, vamos Julián y Filiche Gracias por ver el video